Oye Pedro, ¿cómo se encuentra Daniel Pisaño que nos alarmó mucho? Ah, nos alarmó mucho a todos, pero afortunadamente hoy en la mañana, bueno hoy a mediodía a la hora del programa habló Patti Chapoy con Cristina, su exesposa, y nos dijo que estaba mucho mejor, que los doctores estaban muy contentos con el proceso y el desarrollo de este problema tan serio que tuvo y que seguramente el viernes saldrá del hospital, irá a su casa a descansar, claro que. ¿Y el lunes quiere ir a trabajar? No, el lunes que no venga a trabajar, que se espere a que esté totalmente, porque lo que le pasó no fue cosa menor. ¿Pero qué fue lo que realmente le pasó? ¿Cuál fue el origen de lo que le pasó? Se le reventaron unas varices esofágicas, que ahora quieren saber qué fue lo que pasó. Tal parece que esta abrupta adelgazada le provocó un descontrol en el organismo completo, porque ven que era flaco cuando empezó, luego se puso gordo, así se hubiera quedado, pero quiere ser esbelto, pues come on, ya llega un momento en que ya no puedo ser, o tiene una panza o qué, ¿verdad? Un día le dije a Patti Chapoy, oye Patti, ¿por qué estás tan flaca? Me dice, ay Pedrito, porque hay ancianos que nos enjutamos y otros que nos enjabonamos. Pues Daniel era de los que se enjabonaba y yo también. ¿Incluso Patti comentó algo sobre un problema en el hígado? O sea, lo que pasa es que las varices esofágicas, según supimos, porque no es una cosa que se oiga mucho, son por algún problema hepático. Eso es lo que están viendo, a ver qué diablos pasó. Pero por lo pronto ya está bien y operado. Le tuvieron que operar todo el esófago para cerrarle todo lo que se le rompió. ¿Dejará de secuelas? No, no sé. Yo espero que no. A Patti es joven, tiene 50, aunque él dice que tiene 20, pero tiene 50. ¿La alimentación no tiene que comer? Él es muy desordenado. Daniel es muy desordenado para comer, llega a desayunar a las 12 y media al canal cuando vamos a empezar el programa a la una, porque claro, se desvela con el teatro, se desvela porque sufre insomnio, se duerme hasta tarde, entonces pues es muy desordenado, pues tendrá que ordenar la vida, porque tiene una niña muy chiquita, están sus papás, y pues estamos todos a su alrededor que lo queremos y lo necesitamos. ¿Qué sabrá si hay temor de una cirugía también? Tendrán que descartarlo los médicos, no tengo la menor idea. Esperemos que no. ¿Tú has visto que él tome mucho? No, él no bebe. Mira, yo he estado con él en muchas reuniones y fiestas y comidas, y se toma un tequila, punto final. Yo nunca lo he visto que beba, ni nunca lo he... Y mira que hicimos viajes en las giras con el Tenorio, y nunca en la vida he visto que Daniel, y lo juro, que beba como otros, o que haga otras cosas como otros. Es que ya para ver un problema en el hígado, ¿puede ser por eso o por alguna enfermedad también, hepatitis? Mira, también una hepatitis mal cuidada, que hay hepatitis que no son, no dan síntomas, pues eso no lo sabemos, lo tendrán que determinar ahora los doctores con tantos estudios que le están haciendo. ¿Pero él sí está dispuesto a hablar, a decir la verdad, a realmente ser transparente en la información? Que espero que sí, si no, yo me encargaré de decir eso. Bueno, vamos a buscar este grito, ¿eh? No, pero mira, Patty es muy clara, y ella ha expresado, o sea, la angustia, yo no sabía, no supe nada hasta el lunes, pero Patty lo supo el mismo sábado, porque Cristina habló con ella, y entonces, pues claro, que ella se guardó todo para que no pasara nada, ¿verdad? Y yo me enteré hasta el lunes. ¿Cómo se encuentra ella de ánimo? Porque la vimos muy mal a cuadro, la vimos muy preocupada. Hoy ya menos, porque ya habló con él, entonces ya sabemos que estaba mejor. Claro que sí, con mucho gusto. Y no se pierda el podcast, porque de veras que lo hicimos con mucho cariño. Pato ha hecho un gran esfuerzo en este podcast para que salga todo bien, muy profesional, y todo de una manera muy interesante desde el punto de vista, los expertos hablaban de su experiencia, y los que no somos expertos... ¡Gracias!